Hola queridos amigos, soy Carlos Humberto Arango desde la ciudad de Bogotá. En este marco maravilloso, nos encontramos hoy sábado 15 de octubre y quiero invitarlos para que nos acompañen la próxima semana en nuestras transmisiones en vivo y en directo. ¿Qué es la Mixur? Es el mercado más grande en Sudamérica de la compra y venta de productos culturales. Danza, teatro, música, van a ser parte de este encuentro. Vamos a tener 3.000 visitantes de todo el continente, además de 80 compradores de todas partes del mundo que vienen a mirar este proceso cultural en nuestro país. De manera que nosotros somos sede y por eso los vamos a acoger en este nuestro canal, 724 Cultura en Vivo.